¡Tirano! ¡Son demasiados! Esto es lo que esperaba. ¡No podemos retenerlos! ¿Sabes? No me imaginaba Francia así. Yo tampoco. Ni un día de sol en dos semanas. Y las chicas tienen cuatro patas y hacen moho. ¿Sabes quién ha aparecido en la compañía D? ¿Quién? El capitán. ¿Está aquí? Sí. ¡El capitán! ¿Qué? Es un chico guapo venido a más. Posa para las fotos y desaparece cuando empieza la acción. No sé, creo que salvó un montón de tíos que la compañía D había capturado. Entérate, era un numerito para los periodistas. Es todo para la gente que está en casa. Nadie va a sacarnos de este follón, tío. Y el ataque sobre... ¡Atrás, soldado! ¡Deja que me ocupe yo! ¿Quiénes son esos tipos? ¿A qué se aguantan un buen puñetazo? ¡De rodillas! ¡No son humanos! ¡Americano brandengue! ¡A ver si el Big Magic Star resiste ante esas armas! ¡Americano brandengue! ¡Paki! ¡Lo tengo todo bajo control, capitán. Pero más adelante tienen problemas. ¡Deprisa! ¡No perdáis la línea! ¡Demostradles quiénes somos! ¡Dougan, reúne algunos hombres y protege la sala! ¡Necesito una radio ya! ¡De acuerdo, capitán! ¡Nos vemos! Ahí hay algo enorme. Yo creo que sea humano. Es enorme. Va a chuparme toda la energía. ¿Qué coño pasa? ¿Desde cuándo el enemigo tiene artillería como esta? No la tiene todavía. Es un enemigo diferente. Búscame a Howard Stark. Búscame a Howard Stark.